El periódico El Caribe dice que Estados Unidos vinculó a Florentino con Quirino. Generales... Esto como que pegó de vale ahí. Medina y Bencosme Candelier, según Wikileaks, Bencosme Candelier se defendió como gato boca arriba, incluso mandó sus huellas digitales a la embajada para que lo indagaran a él. ¿A qué Florentino se refiere de Vález? Es Quirino, Florentino, el general, muy cercano al Palacio de la... Medina es general también de la confianza del presidente de la República actual. Pero bueno, internos de Rafay marcharon por la paz, no más violencia, dicen los internos de Rafay en su manifestación interna en el día de ayer. Gobierno supera la mala racha con el presupuesto. Eso nada más nos sabe a nosotros a joder la población, que el gobierno haya superado su mala racha, porque eso nos habla de que nos han sacado más en los últimos días. Hipólito dice que Leónel busca exculparse. Todos los políticos buscan las mismas vainas, Hipólito. Todos. Tú, Leónel, lo buscó Balaguer, lo buscaron todos. Todos, déjense de cosas. El puente sobre el río Nizao es un peligro, dice el Caribe, en portada en el día de hoy, y apresan cinco por ataque a generadora. Lo dijimos ayer en el programa de radio Diario de 3, que habían cinco personas apresadas por el ataque a la generadora de energía ahí en La Vega. Un ataque irresponsable y que se atribuyó un supuesto comando de Duartiano, no sé qué cosa. Pero es así. Yo insisto en que eso lo busquen entre la gente que ha querido comprar esa empresa. Ah, usted cree así. Sí, que lo busquen ahí, que ahí debe andar. Es parte de lo que trae El Caribe en portada. El Diario Libre, periódico gratuito de aquí, de la República Dominicana, también nos trae informaciones sobre lo que ha acontecido en el día de ayer y en esta madrugada también. El Diario Libre nos trae informaciones sobre el acontecer dominicano y del mundo también. La embajada se entromete hasta en nombramientos. ¿Qué es eso? Wikileaks confirman incidencia de diplomacia en Estados Unidos. Genera fuertes críticas en la población en discurso de Fernández. Va a seguir generando críticas y también loas y de todo. Siempre va a ser así. La CDE mantiene alerta por las lluvias en varias provincias. ¿Verdad que sí? El COE. Oh, es que aquí casi no se puede observar. Pero aquí no ha llovido en Santiago tan fuertemente así. No, no. España advierte caso del tiempo. Es gravísimo. Todavía está lo de Arturo del Tiempo. Y Obama dice Estados Unidos se arriesga a profunda crisis. Oye, eso me tiene a mí muy asustado el caso de Estados Unidos con respecto a la moratoria de la deuda. Eso va a tener consecuencias imprevisibles en la República Dominicana y en todo el mundo. Esto nos trae el Diario Libre. Vamos a seguir viendo las portadas de los distintos medios. Pasemos a ver el Distín. El Distín Diario, el Diario Centenario de la República Dominicana, trae una entrevista amplia con Hipólito Mejía. Dice que, de Hipólito a Leonel, el discurso está lleno de mentiras teatrales. Es una práctica de Hipólito señalarle las mentiras, supuestas o reales, del presidente de la República, cada vez que se refiere a la situación del país. Monseñor López Rodríguez reacciona y proclama que hacer más esfuerzo para enfrentar la crisis es la tarea del momento. Obama pide más presión al Congreso para evitar el cese de pago. Apedrea en caravana del presidente Martelí durante gira en Haití. Fallece en Santiago el padre Abelino Fernández. Abelino Fernández ampliamente conocido en los círculos de ciertas generaciones aquí en Santiago porque fue primero hermano lazayista, posteriormente ordenado sacerdote en Barahona. Abelino Fernández ejerció mucho entre Barahona y la capital, trabajó en medios de comunicación, pero fundamentalmente el padre Abelino Fernández fue un abanderado de la juventud, fue un defensor de la juventud en la República Dominicana, la que hizo su patria porque Abelino provenía de Cuba, cuando llegó al país provenía de Cuba. Pero tiene muchísimos años. Hizo de la República Dominicana su patria, aquí se quedó, hizo amigos entrañables. Me place haber sido uno de esos amigos del padre Abelino Fernández que agotó sus últimos años en la casa de los sacerdotes, que es la casa del obispo, en realidad, que fue construida por el empresariado de Santiago. Son las matanzas. En matanzas para el obispo Roque Adames y que finalmente ha sido convertida en un albergue de los sacerdotes que van envejeciendo y tienen ya ciertos problemas de movilidad. Estos van a ser expuestos hoy en la funeraria Blandino y posteriormente van a ser llevados a Barahona. Él decía que quería que lo enterraran. Él era una persona muy jovial. Sí, sí, tremendo. Y también a veces hablaba con tanta... qué sé yo, tenía esa forma tan especial de decir. Él decía que cuando se muriera, quería que lo enterraran parado, viendo hacia el mar y en su Barahona querida. Pues hacia allá van los restos del padre Abelino Fernández, un cura que... de esos curas especiales que a veces nos llegan a la República Dominicana, que hemos sido... Oye, de Barahona, hemos sido muy ricos en ese tipo de religiosos. Freddy Verasgoico lo definió una vez como un cura del diablo. Así es. Pasa los restos de Abelino Fernández. Pero no murió con tanta edad, de Barahona, 70 y algo de años, 78 años. Tuvo problemas de salud y por eso estaba recluido ahí en la casa del sacerdote o casa del obispo aquí en Santiago. Pasemos a ver entonces el día que nos trae el periódico El Día para hoy. ¿Está disponible el día? No, sí, está disponible el día. España rastrea bienes de Arturo del Tiempo. Habrá que rastrear mucho de bares. Aquí en el país se ha tenido varias posesiones. La Cisatril implementa centros primarios. ¿Qué es la Cisatril de bares? Es el departamento que tiene que ver con la... Seguridad social. Exacto, exactamente. Y de riesgos laborales que está implementando los centros primarios. Hay una oposición de incluso médicos no quieren que la gente cuando vaya a ser atendida deba ir a un centro primario para ser atendido primero por un médico general y de ahí referido. Pero hay mucha oposición en ese sentido. Este señor de bares Arturo del Tiempo está preso en España, ¿verdad que sí? Exactamente. Está detenido en España. Van 2.141 muertos en la gestión de la policía. ¿Eso se refiere a los muertos por intercambio de disparos y eso de bares? Exactamente. En la actual. Sí, en la actual. En esta gestión solamente. No sabía que el general Polanco Gómez tenía ese número tan alto. Sí, sí. Habría que ver, habría que ver de dónde sale esa cifra tan alta de 2.141 muertos. Eso es mucho de bares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Gracias.